Breves del espectáculo, Ángel Aguilar comparte su gran emoción por el lanzamiento de su nueva canción En Realidad. Hola, les comento que Ángel Aguilar de 17 años se encuentra preparada para lanzar su próximo tema musical titulado En Realidad, con lo cual ha causado revuelo. La cantante continúa realizando promoción desde sus redes sociales, donde supera los 5.3 millones de fans. Varios carteles con el rostro de la cantante México-americana fueron colocados en zonas de Zacatecas, la Ciudad de México y hasta San Luis Potosí, convirtiéndola así en la artista más buscada. La más pequeña de los Aguilar compartió en sus redes sociales un cartel que forma parte de la promoción de su nuevo sencillo que se lanzará este 2 de abril, el cual dice Atención casa recompensas, se busca a Ángel Aguilar, recompensa de un millón, se lee en el cartel que compartió la cantante. Mediante su cuenta de Twitter, Ángel Aguilar también compartió un pequeño adelanto de algunos segundos de su tema musical y dio a conocer la portada de su disco diciendo Después de muchos meses de trabajo en silencio, estoy muy contenta de presentarles la portada de Hashtag En Realidad. Mi nuevo sencillo que sale este viernes y que ya pueden preguardarlo aquí, se lee en la publicación hecha en su cuenta de Twitter. Ángel Aguilar se declara orgullosa de su herencia mexicana y emocionada de poder continuar mediante su música con el legado de la dinastía de su familia, sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre y su amado padre Pepe Aguilar. La linda joven recordó la herencia de sus abuelos, quienes la inspiran a continuar su carrera en la música, ahora con sus propias canciones. Antonio Aguilar fue una popular estrella de cine y cantante ranchero que grabó más de 150 álbumes y creó el espectáculo ecuestre y musical que continúa su hijo Pepe. Flor Silvestre también tuvo una gran carrera como cantante y actriz. Ahora la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre recuerda a la famosa dinastía Aguilar con mucho cariño, ya que dijo, era muy pequeña cuando mi abuelo falleció, pero recuerdo estar de pie en un sofá junto a mi abuela en una de sus giras de despedida. Y en lo que respecta a mi padre, realmente me enseñó todo lo que se añadió. Ángel Aguilar reveló que no todo ha sido fácil o sencillo en su carrera, pues hasta el hecho de tener una voz llena de matices le ha costado mucha dedicación. Así lo explicó. Cantar es fácil, es la parte técnica la que es un desafío. Saber cómo hacer una octava y un falsete o vibrato y cambiar los tonos no es fácil, aseguró la estrella. Con su tema, dime cómo quieres, en colaboración con Cristian Nodal, Ángel Aguilar se viralizó en redes sociales y se espera que su nuevo tema sea un éxito rotundo. Y bien, ¿qué opinas del próximo lanzamiento de Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Akasha, Ovidio Gil Robles, Leo Martínez, Andy Gómez, Lalo Endolay, Leonardo V, Hermes Vargas Rodríguez, Eduard Elric, Factu, Elcrack14, Valentino García Bravo y Daniela Hernández. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.